Ahora, viene algo que yo creo va a ser un ritual de encuentro de Gamera, la bocanía de aquí en adelante. Lo estoy viendo. A ver, 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 pausa, madurez, madurez ante todo, en este caso, el chat de Twitch, yo sé que han troleado, yo sé que han escrito, están viendo ahí la cámara, cabros, lo pidieron, ya no puedo hacer absolutamente nada, no puedo decir que no, que haga, que tú decís, no creo que el público se anime, pero, sí, tú decís que se animan, bueno, aquí, mira, cada uno va a hacer absolutamente lo que quiera, se va a expresar simplemente, yo, me gustan los Inmortals, y voy a transformarme en un Inmortal por unos cuantos segundos, así que, no queda absolutamente nada, Elmo, por favor, la música, motive el ambiente, de un DJ Elmo, la música, por favor. Ahí empieza, así que, a jugársela, cabrón, esto es el baile del Inmortal. El encuentro gamer en la Ucrania 2013, muchas gracias a todos por venir, nos vemos el próximo año. El aplauso para el baile del Inmortal. Jacob State, uno de los mejores comentaristas de StarCraft de Latinoamérica. Muchas gracias a todos por haber venido, soy Swap, y creo que con eso terminamos, chicos, de verdad agradecemos a todos, a la organización.